El cantante Ed Sheeran y los dos colaboradores principales de su éxito Shape of You, Stephen McCutcheon y Johnny McDade, recibirán algo más de un millón de dólares por los costes legales derivados de su mediático juicio del pasado marzo, en el que tuvieron que defenderse de las acusaciones que apuntaban que el citado tema plagiaba parcialmente una canción llamada Oh Why. Los tres artistas y su discográfica salieron victoriosos de un proceso legal que llegó al Tribunal Supremo de Londres. El juez que ha dirimido esta disputa, Anthony Saccaroli, reconoció en su momento que las similitudes existentes entre ambas canciones se limitaban al uso de un vocabulario parecido en una sola frase, por lo que no podía dar validez al argumento de que Ed Sheeran y los coautores del sencillo habían copiado deliberadamente el tema. Ahora el mismo magistrado ha determinado que la compensación que han de recibir los tres músicos debe reflejar su éxito y popularidad, ya que estos factores suelen agravar cualquier alegato que pueda poner en riesgo su reputación y buen nombre.